Hola 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 que tal soy Lee Exarting y el día de hoy les traigo un deck, un pequeño deck Rush con 4 unidades de producción normal y larga con las que haremos bastante daño al inicio y que al final nos darán el tiempo suficiente para sacar a nuestro amiguito Rodmar Slug me gustó mucho el video pasado donde he acumulado AP para sacar a mi robocito, a mi marcianito perdón y de eso se tratará este pequeño video aquí estamos otra vez de nueva cuenta, les repito los recuerdo soy Lee Exarting y el día de hoy vamos a jugar unas batallas Wifi con el título bueno a lo que yo le llamaré defendiendo al soldado Slug, bueno al marciano Slug defendiéndolo, lo vamos a defender a tratar de defenderlo al máximo y sacar la mayor cantidad de especiales posible es lo que queremos hacer, es un deck poderoso, de hecho ya estuve practicando y perdí de 59 partidas perdí 13 perdí 13 si son más o menos, no es un deck muy invencible pero es un deck muy muy bueno entonces vamos a ir a batallas Wifi en rango aproximado, bueno cualquier rango para que salgan retadores fuertes fuertes y al azar porque si no luego tarda mucho 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 tiempo y este es un deck con el que voy a jugar, consideré otras unidades pero siento que regalan AP por ejemplo el gusanote, el gusanote regala AP también sirve como para protegerlo pero mejor opté por una unidad un poco más pesada como el trasero de metal también intenté meter al rey júpiter pero como se queda en la parte de atrás no nos va a defender a nuestro pequeño marciano también metí a morde pero morde tiene una utilidad muy ya en juego tardío entonces creo que estas unidades son muy buenas para defender a nuestro pequeño marciano y de eso se trata este deck de varias clases para tratar de defender al marciano y bueno en especial me gustan estos tipos de snares largos en donde puedes guardar AP para poder sacar unidades y aquí vamos empezamos podemos dar tres puntos porque es un mapa grande y sacamos a Kyo después sacamos las dos unidades de producción larga después sacamos a esta unidad de morde y después al eslunoide seguimos avanzando, cargamos AP podemos sacar a Kyo sacamos a este alguerida O y repetimos lo mismo sacamos al Metal Elug y bien perfecto lo bloqueo excelente seguimos cargando AP este es el de Kyo con estas unidades ya lo hicimos tres veces vamos a poder aguantar el suficiente tiempo para sacar a nuestro marciano Rotmar Slow damos esta unidad y ya cargamos el suficiente AP para sacar a nuestro marcianito sacamos a Eri bueno a la pupila y luego sacamos a nuestro Hon y ya con eso tenemos una muy buena defensa para nuestro marciano tomala y lo matamos perfecto ahora te damos sacar al eh se me fue un fuego no me estoy bloqueando estoy un poquito concentrado porque ya saco bastantes unidades pesadas entonces tengo que defenderlo gracias Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien jugado! ¡Gun job! ¡Vas a salir en video, chau! ¡Chinito! ¡Coreano! ¡Shuntoi! ¿No quieres revancha? ¡No quieres revancha, bebé! ¡No! ¡No le damos revancha! ¡No le damos revancha, chau! El siguiente juego protegiendo a su lado Slug. Llevamos cuatro ultis. Con un solo Rod Marx, Rod Marx, al marciano de Marte Ruth, no sé qué significa Ruth voy a estornudar ¡Ey! ¡Ay Dios! Dicen que se está bañando yo sé que se está bañando Gracias chavos, gracias Es que se me voy a enfermar, pero no Tengo hambre No, por qué No, por qué Con poquitas victorias Puto Pubecito Mision Mision Ok, porque yo no jugaba mucho, me da mal La moneta cada vez que iniciaba una parte decía Mision 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 Tengo que hacer los efectos del sonido porque Muere ¡Órale! ¡Bitch! ¡Mafaca! ¡Órale! ¡Bitch! ¡Bomita asesina! ¡Pum! ¡Otro! ¡Pum! ¡Otro! ¡Pum! Como consejo chavos no jueguen No jueguen en línea Hasta que tengan todo Todo Me pasó lo mismo porque No te desesperas si quieres jugar en línea Maldita sea Pero no No jueguen en línea Si no tienen todos los mapas Si no tienen todas las unidades Si no tienen vibradas No jueguen No jueguen Va a ser un poco frustrante decir O van a creer que Que son Son hacks Hacker Y Bueno, uno que es hacker Porque se hace unidades rápido Pero no es porque tenemos ya todo Todo el mapa Todo el mapa pasado Y con todas las unidades Todas las conexiones Todo Ayuda muchísimo Muchísimo A El desempeño De De Turek En El Campo Mucho creo que Creen Creen Muchos creen que Que soy hacker Porque No pasa mucho tiempo A estaína Es buenísimo Y ese chango Es castrosísimo En terrenos cortos Maldita sea No puede ser Tengo que ganarle Tengo que ganarle rápido Porque ese chango El El chango Pega Durísimo A la base Durísimo Durísimo Y no nos conviene Levar el chango Todo el daño Que Que hace En ráfaga Es 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 increíble Por solo 50 de AP Así que Hay que ganarle Esto es lo que Le bajó A mi base Igual Eso fue Eso fue Un lagazo Esto fue Dejar que gane Concentradísimo Ya salió Locomar Slug Eso 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 Ayer me ganó Esta mujer Con ese Pinshishango Ya se la peló Ya se la peló Si Vamos Protegiendo Al soldado Slug Vamos Al rockmar Slug Ahora Pinshishango Muera Pinshishango GG Easy Lina Muere 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 Bitch Move Bitch Get out Mujajajaja 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 Muere Mujajajajaja Es un terreno largo Esto me va a beneficiar Bastante Bastante Me va a beneficiar Bueno Pero Ese chango Es castrosísimo Muy molesto Ese chango La cantidad De daño Que me bajó Le bajó Un cuartito De vida A mi base Vamos Adelante Mujajajaja 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 Todo lo que me ha bajado De puros changos La base Tiene bastante daño Ya sacamos A Rodmar Eslogi Se la va A pelar No Vamos Perfecto No Gasto demasiado AP Lo voy a matar Rápido A su Rock Mare Slug Die Mujajajaja Mujajaja 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 Y gané Siiii Siiii Vamos Siiii Mujajaja 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 Ya no te voy a dar Ya te gané dos veces Ya no te voy a dar Buya 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 No te voy a dar revancha Inna En tu cara Ayer me ganó Ayer me ganó Como tres veces Por ese pinche chango Porque le tocó En una escena corta Pero lo siento Inna No quiero Que me ganes otra vez Y adiós Mujajaja 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 Siii Estoy feliz Le gané a Inna Ayer me partió el trasero Como tres veces Y yo nooo Porque las tres veces Me tocaron escenarios cortos Y ese chango En terrenos cortos Es mortal Es muy bueno Pero 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 no contaba Con mi astucia De jarrasearla Jarrasearla Si Pegarle duro Muchas 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 veces No dejarla crecer No No dejarla crecer Siiii Si 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 Otro muy buen Muy buen jugador Muy buen oponente Ando motivado Ando motivado Ando motivado chavos Protegiendo al soldado slug Una vez que lo sacamos Hay que protegerlo Como quieras No dejar que el enemigo avance Y mantenerlo a linea A su rancha Como es un terreno largo Repito hay que darle tres puntos A nuestra exploradora 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 Aaaaah Sale 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 Veladora creo No 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 La moto Maldita moto Pero el que va a sacar el ulti Y eso Se la peló Y yori no va a pasar de ahi Muere 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 Es que no se murio Que paso Lo saco No aguacario Órale mira que Que hermoso apego Bueno de hecho tambien Yo le tendria que regalar mucho No No que hice No Ya puede sacar a slug ahi Al marciano No importa no importa Porque tenemos Tasha Mucho perico Tasha Jejeje Tasha 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 y perico Tasha 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 y perico Ay Ay que rico Tasha Voy a tener a yori 2 Bueno se murió se murió 1 Ay que rico El tercero de metal Ay Ay El tercero de metal Ay Ay El talán espacial Ay Ay Estoy en el espacio Tres 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 ¡Huevo! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ares me excitó demasiado! ¡Cinco ulti sacó el poderosísimo! Rodmarks Creo que hasta aquí hasta aquí lo dejamos con el video de hoy ya que tengo ya casi veinte minutos, espero que les haya les haya gustado y entonces les explico la mecánica para que cuando me encuentren me partan el orto duro sobre el muro ya les explico esta es mi estrategia, dependiendo del escenario no tocó un escenario corto no tocó un escenario corto, no pude explicar qué es lo que hacía en escenario corto y no quiero que lo sepan hay cosas que no se debe de guardar para uno mismo también hasta compré un monito para ver cómo ha funcionado pero no, no me gustó muy de papel, si tienen ni edades antiaéreas, no sirve no aguanta más que un peli pero es espamear estas cuatro unidades tres veces o sacas tres veces al kit de estas unidades, tres veces me sale Kyo dependiendo, osea también debe depender mucho si saca por ejemplo al Goku pueden sacar muchísimo a nuestra armadura ANB porque su especial pega y va un poquito más allá tiene como una expansión una onda expansiva y le pega a las unidades que se encuentran detrás del primer objetivo pero es una unidad, un área pequeña pero si les pega elimina totalmente al Goku Kyo como soporte podría ser, después activar primero activamos a Kyo, después al Grida al Gridao y después al Slutnoid dependiendo, si es un mapa largo y tienen a Yori, sacas a Kyo después podrías sacar a través a este monito armadura ANB después sacas al Gridao y después al Slutnoide ya que son unidades de producción rápida el Gridao junto con Kyo son unidades de producción larga y el armadura ANB y el Slutnoide son unidades de producción normal ya después le aguantas lo suficiente con estas cuatro unidades para poder sacar a nuestro poderosísimo Rotmar Slug y consiguiente sacas lo que es a la pupila y sacas a el Mecha Marciano después vuelves a sacar otro kit de unidades para después sacar a nuestra Metal Rectaguardia ya después es muy dependiendo de contra quien te enfrentes si también te enfrentas contra otro Rotmar Slug en lugar de sacar a Metal Rectaguardia ahorras para sacar a Morde y poder así baldearlo y atacarlo y obviamente después de sacar a nuestra Rectaguardia un Traseo de Metal sacas a Bryan Rope que así consiste en mi estrategia para que me hagan con tierras amiguitos sale pero se despide de ustedes yo soy Lee Exarting espero que este video les haya gustado aunque creo que hoy no viene muy efusivo y no ando así empujando mucho porque me habrá siendo un poco cansado he trabajado bastante y y ando un poco un poco cansado pero espero que les guste este video y visiten mis demás videos los visiten los vean me comenten se suscriban y le den like a la página oficial que se va a encontrar abajo en la descripción ahí va a encontrar mi página de facebook para que si me encuentras y juegas conmigo tomes una captura de pantalla me la subas y me presumas que me paseaste el trasero negro peludo espero que les haya gustado este video que tengan un excelente día les recuerdo les repito yo soy Lee Exarting no olviden darle like a este video si les gustó suscríbanse para ver más contenidos así les habrá otro no 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 es cierto buena tarde hasta la próxima chao chau